¡Adiós, caras, hombres! ¡Celidito! ¿Quiénes pueden escuchar? ¿Qué cantan este mucho tema? ¿Quién viene la producción de la patrón de mamá que nos vemos? ¿Quién es el que nos va a hacer con nosotros? ¡Adiós, papá, papá, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, escucha! ¡Adiós, escucha! Es al vivo día a día Mis sueños siempre faltan Comparándome con dos Para vivir a ser como es Y ven Reventándose un poco en todas mis palas Recordándome, no voy a hablar Que me falta demasiado Para tener a mi lado Con tristeza en mi espalda Tu destino ¡Adiós, papá, papá! ¡Adiós, papá, papá! ¡Adiós, papá! O 75, papá, papá ¡Oh! ¡Eso! ¡Muy, mamá! Que me tenemos los huecos de vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí te haré! ¡Para que leas tantas vueltas! Y te diles que digo ni estar en la paz Para que las cosas de mí me sanabas ¡Oh! Me voy por el marco ¡A ver! ¿No vas a escuchar? ¡No me jame! ¡Ahí estoy! ¡Ahí le ve! ¡Eh! ¡Ahí vamos compadre! ¡Oh! ¡Ahí le ve! ¡Oh! 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 Con tristeza de espalda tu desdicha ¡Oh! 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 Que venimos con las marcas de vida Sí, diálogo Eso Mi cordera me tranquilo Antes que se rompa ahí lo que quiero Sosteniendo un cuerpo que es el santo De nuestro amor Sin parada no mal Pa' que le quieras tantas vueltas Y te olvidas de ridiculizar más Pa' que eso se termine en salgadas ¡Oye, oye, oye! ¡Es el fuerte aplauso para ustedes!